¿Qué es el Chopo Temblón? Trémula toma el nombre de un árbol, Opulus Trémula, que es el nombre científico que se le da al Chopo Temblón y que vendría a significar algo así como el pueblo que tiembla o personas tiemblan. Este Chopo Temblón en particular estuvo al otro lado de la ventana donde yo crecí, en la casa en la que nacimos, mi hermana y yo, y a la que hemos vuelto a vivir hace poco, mi pareja y yo y donde ha nacido mi hija también. En el mes de febrero nos despertamos una mañana con la tala de este Chopo y bajamos a ver qué estaba pasando. Entonces nos contaron que a los 40 años de vida lo revisan. Y en este caso nos contaron que estaba enfermo, que tenía un hongo. Yo esa noche cuando llegué a casa abrí la ventana y vi este cuerpo tendido y sentí lo mismo que viendo como a un familiar muerto. Más que tomar la decisión, hubo una decisión que me tomó y que articula el comienzo de esta expo, que fue bajar a por él. Entonces esa noche me subí lo que pude. Este cuerpo que cayó, que perdió su verticalidad, empezó a generar otras vidas que ya le habitaban. Como hay diferentes especies de hongos y de líquenes que están y de insectos que han estado habitando este cuerpo es de su tala. Con Juan Luis y Dalgo Cardós hemos estado observando los hongos y catalogándolos. Este árbol lo talaron pero quedaron otros y durante los meses de confinamiento yo empecé a observar esos ramajes que se movían y a encontrarles letras. Bueno, esos dibujos se sofisticaron en otra serie de dibujos que hay dentro y que ya linda más con un ejercicio que puede tener más que ver con el graffiti, con la repetición de letras y que se relaciona también con la escritura del propio texto. Ha ido sucediendo todo más o menos a la vez. Pero bueno, sí que hay como una organización y que luego se desorganiza también y que vuelve a aparecer en este mural de temple. En esta ocasión he trabajado con ácidos que existen en el cuerpo humano, en el sistema motor como el ácido láctico y en el sistema digestivo como el ácido clorhídrico. Me parece que hay algo ahí a un nivel más hermético igual con la digestión que está sucediendo aquí y también con la digestión de las historias que yo creo que cuento por última vez. Bueno, yo expuse aquí en Querer parecer noche, en el año 2018, una obra de temple en una de las salas de esta exposición. A esa pared se le puso otra pared encima y ahora hemos calado esa pared para ver cómo estaba, esa obra que se había quedado ahí encapsulada. Y esa obra, entre otras cosas, me dio una paleta de color porque esa pared empezó siendo casi blanca y acabó siendo de un tono tostado, como casi salmón, con unos chorretes verdes y un fondo azul frío. En esta lógica de como de esquejes, partiendo por la iluminación que la ha diseñado Cristina Libertad Bolívar, y ha utilizado para esta iluminación filtros que han iluminado obras durante la temporada pasada en Madrid, en diferentes salas y en diferentes contextos. Paco Braco, que es un colectivo que recupera el patrimonio gráfico de las tiendas que van cerrando, y hemos contado con el rótulo de un bar mítico de la antigua Malasaña. Hay algo de calle aquí también, como entre estos murales pseudo grafiteados y, bueno, ese bodegón botellón que parece que vemos los restos de, no sabemos muy bien si de un encuentro en una casa o en una calle o el final de un velatorio. Y donde desemboca el trabajo con Alejandro Gómez Pérez, que es químico, y en esta ocasión lo que hemos estado haciendo es extraer ácido salicílico del árbol y fuimos componiendo cristalizaciones y algunos experimentos que tenían que ver con algo que me parece, bueno, que está también como en el tuétano de la cosa y que Carolina Isabel también desarrolla un poco en su texto del catálogo, que es, bueno, este elemento freudiano de la pulsión de muerte, de cómo todo ser vivo, según Freud, tiene el deseo de volver a ser inorgánico. Hay otra pieza invitada, aparte de la de Paco Graco, que es una pieza de Esther Gatón. Ella vino a montar una expo en Pilarica y, bueno, le estuve ayudando a llevar las piezas y una de las piezas se quedó escondida entre los asientos. Y resulta que esa pieza justamente tenía los tres colores de temple, los tres colores de esa pieza que hice en 2018 que acabó siendo tostada y verde. Y luego hay una pieza en la sala pequeñita en la cual se encuentran los cuerpos del chopo y el cuerpo de otra planta. Cuando talaron este árbol, yo rápidamente observé otra planta que ha vivido durante los últimos 40 años también dentro de la casa. Esta casa la fundó, digamos, mi abuela y trajo un poto. Ahí entendí que estos dos cuerpos que habían convivido durante 40 años, separados por unas ventanas, se acababan de desencontrar. Con motivo de la exposición de Fernando Gandasegui, él terminaba una exposición en un pueblo de Tarragona haciendo una carbonera, una pira. Y nos gusta mucho pensar y hay algo en la expo que está ahí como en el corazón, que es que todo epílogo es el prólogo de lo siguiente. Y pensamos que era bonito concatenar el final de su expo de Pirabelo con esa carbonera, con el principio de trémula. Entonces, bueno, viajé en el primer ave con una maleta llena de ramas, hicimos carbón con ellas. Y luego Iñaki Álvarez, de Ñam Ñam, hicieron el compost biochar, que es un compost que se hace con el carbón. De modo que en esa sala lo que tenemos es unas macetas en las cuales convive la tierra nutrida de este cuerpo con los esquejes del poto. Y conviven en unas macetas que son como una especie de agujeros hechas con los cristales de las ventanas que separaron esos cuerpos durante todo este tiempo. Comunidad de Madrid